GALERÍAS VIRTUALES Bueno, Jimena, estás por brindar un taller. Contanos de qué se trata. Bueno, el taller se llama Galerías Virtuales. Es para darle la posibilidad a los artistas plásticos y los artesanos de Villa Carlos Paz que puedan difundir sus productos, en caso de que sean obras de arte, a través de Internet. Yo voy a hablar de las opciones que tienen a través de páginas web para que tengan clientes en todo el mundo. Creo que es una herramienta hoy en día necesaria para poder llegar a más público. ¿Estos talleres los brindás hace mucho? No, es la primera vez. Así que, bueno, estoy un poco nerviosa, pero muy emocionada. Ha venido mucha gente. Así que, bueno, en un ratito vamos a empezar. ¿Trabajás hace mucho en esto? Soy hace un año y medio diseñadora web. Hago diseño gráfico aparte. Pero, bueno, me entré en esta carrera que es apasionante. Y, bueno, estoy en los primeros pasos. ¿Hay mucha demanda de esto? Sí, sí, sí. Actualmente casi todo se mueve a través de Facebook, Instagram, páginas web. Es súper necesario. ¿Hay posibilidades que se vuelva a repetir? Yo creo que sí, porque ha venido bastante gente. Así que, bueno, vamos a ver si se repiten. Bueno, Daniel, la Dirección de Cultura acompañando esto, ¿no? Así es. Bueno, todo lo que la tecnología puede brindar para el desarrollo de la actividad de los artistas, para la visibilización, adquirir herramientas que hoy en día ya son de uso masivo a nivel mundial. Y es también abrirle a los artistas, en este caso de Carlos Paz, una tienda virtual al mundo, con todo lo que eso significa, con las posibilidades que brinda. Estas capacitaciones, también desde la Secretaría de Turismo, están previstas capacitaciones para artesanos, en lo que hace a técnicas también de ventas, de marketing. Bueno, todo un proceso muy importante que se viene y hoy tenemos el enorme placer que en esta capacitación, y lo que indica también el interés, se ha colmado el Salón Risuto para poder informarse, para poder conocer acerca de ello.